Estos recolectores son como ágiles ardillas cuando hacen su trabajo. El fruto del piñonero es muy cotizado pero se encuentra a 15 metros de altura. Estos hombres trepan 5 metros en escalera, se ayudan con una vara de aluminio para ascender 6 metros más y escalan el resto hasta llegar a la copa de los árboles para recoger las piñas de pino. Se les conoce como ardillas humanas, tienen características acrobáticas y llevan ganchos especiales amarrados en sus botas para desempeñar su trabajo en el bosque. Los piñoneros deben trabajar en las pocas horas.